Hola mi gente Esta canción ya la he hecho en acordeón de sol En tono de sol Que le quiera en ese tono En ese acordeón Chequen los videos de hace como unos 2-3 días Algo así Ahora la vamos a hacer en acordeón de fa En tono de fa Para todos aquellos que quieran aprender más acordeón Le recordamos que ahí tenemos el curso teórico Para el acordeón de fa También para el acordeón de sol Si les interesa, mándenme un mensaje privado con su nombre y su número de teléfono Y me comunico con ustedes Esta oferta es solamente por los Estados Unidos 2-3-2-3 Bueno comenzamos a acordeón de fa En tono de fa Sencillita Empezamos Vamos o menos A las de acá Al llegar a la estación cariñosa Ok bueno Vamos a empezar Ok Ahora la vamos a explicar Empezamos aquí Ok Una vez más Aquí esta pisada pueden cambiarla por esta si quieren así Ok Entonces pueden hacerla aquí O acá Onde les guste más Se les haga más fácil Ok Última vez Ok Bueno para que hagan como los quiero una vez más Ok Bueno para que hagan como los quiero una vez más Y luego Hace esto Ok 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 Aquí lo voy a hacer más corrido para que lo capten Va así Ok Yo sé que se ve más largo Pero es que si lo hago por partes se va a perder la noción Entonces va otra vez despacito Ok Ok hasta ahí Y luego Ok Entonces completo sería así ese pedacito Ok Ok Una vez más Ok Ok Entonces hasta aquí vamos así fíjense Ok Ok Y luego Ok Y luego Ok Ok Y luego Una vez más Una vez más Una vez más Ok Entonces Entonces Y luego va a hacer esto Y luego va a hacer esto Ok Una vez más Ok Ok Después de hacer esto vamos a hacer aquí un arpegio Sobre el acorde de Fa Presionamos uno a la vez Y luego uno arriba Y luego Ok Ok Y luego vamos a hacer el acorde del final Ok Entonces completo sería así Ok Ok Y luego Y luego Y luego Ya empieza a llegar la estación cariñosa Ok Y luego Y luego Y luego De la otra cosa A escuchar esas luces cantar Y ya nada más Es parte de la introducción Ya lo habíamos visto Ok está fácil Eso ya lo habíamos visto Pero se puede hacer una vez más Y luego Y ahí se la lleva con todas las canciones También con todas las estrofas La melodía central es igual Y la terminación facilita también Ya se va y ya se despide Rosita Se despide Hoy señores La pajarita Siente usted Ella se va Ahí está Empezamos aquí Y luego aquí Y luego estos tres Si quieren dos nomás Aquí se quieren tres También si quieren pueden terminar aquí segunda La misma posición solamente subimos los dos un poquito Y ahí está Aquí es Fa Ok Y aquí es Do Entonces sería Ahora si quieren que se haga un poquito mejor Este dedo ponganlo acá Dejen de pisar este y pisen este Y la misma posición como está aquí Solamente la subimos Ok Ahí quedó Ha quedado la canción La pajarera Acordeón de Fa Tono de Fa Tono de Fa Dejen sus comentarios Hagan el like del video Y hasta la bye bye Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima